Ha utilizado la ley de forma discrecional y que como cuerpo colegiado no vamos a permitir que se siga utilizando precisamente la norma para evadir todas aquellas respuestas que necesita saber la ciudadanía. Estamos hablando de la compra de las luminarias y ellos simplemente contestan que no existe este programa, por lo tanto no nos pueden dar información. Lo contrario, nos está bloqueando y yo creo que sería muy importante que quede claro que es la Secretaría del Ayuntamiento, no solo de la Caldería.